El Magister Livia Oludeña se encuentra con nosotros en estudio, ya es nuestro primer invitado para las entrevistas en vivo y precisamente responde a un pedido permanente que hemos tenido por parte de nuestros amigos televidentes preguntando uno de los temas que surgió de las denuncias que hemos recibido un par de días tuvimos permanentemente denuncias de conductores y especialmente agroproductores que daban cuenta que en las vías los agentes civiles de tránsito estaban solicitando un permiso de cuenta propia primero la revisión vehicular y revisaban hasta lo último especialmente el tema de llantas y uno de los temas que surgía recurrentemente es el permiso de cuenta propia ¿Qué es este permiso de cuenta propia? estuvimos con un abogado también hablando a propósito y lo que nos quedó pendiente y la pregunta que hacíamos y que hoy queremos hacer a la autoridad ¿Cómo se saca el permiso de cuenta propia? ¿Por qué se tiene que sacar este permiso de cuenta propia? ¿Qué te permite y qué no te permite este permiso? El Magister Livia Oludeña se encuentra con nosotros en esta mañana quien es el director de la ANT Muy buenos días Magister, bienvenido a la Señal de Saracay Buenos días y muchas gracias por este espacio ¿Qué es el permiso de cuenta propia? Bueno, el permiso de cuenta propia es un título habilitante que satisface la necesidad de una persona natural o jurídica para la movilización de bienes o personas Este título habilitante se justifica a través de su actividad comercial que la justifica en el SRI Los vehículos permitidos para obtener cuenta propia son los vehículos para movilización de personas que son buses, minibuses, furgonetas vehículos de carga liviana que son hasta 3.5 toneladas y vehículos de carga pesada que son superior a 3.5 toneladas Un ejemplo claro de esto bueno, esto se nace según la resolución 078 del año 2017 en la cual se modifica ya el cuenta propia Es decir, es una resolución Resolución por parte de la Agencia Nacional de Tránsito Entonces este documento le faculta a las personas naturales o jurídicas movilizar sus productos Esto quiere decir, si una persona, un agrícola produce o cría cerdos ellos sacan el cuenta propia para la movilización de cerdos y productos afines a esta actividad que realiza Ahora, en las fincas de Santo Domingo ya que reconocer el mismo productor de cerdos que usted señala tiene cacao, tiene pimienta, tiene algo de naranja ¿Y qué pasa en esos casos? ¿En el permiso de cuenta propia tiene que determinar todos los productos que él posee? Claro, es importante recalcar que el cuenta propia para el transporte de cada uno de estos productos son diferentes las condiciones del vehículo Nosotros tenemos que dar las garantías para que ese producto llegue en buenas condiciones a su destino Por ejemplo, hablemos de requisitos ¿Qué requisitos necesito para trasladar cerdos? Bueno, para obtener el cuenta propia se necesita tres facturas, guías de remisión y que justifique a través de su actividad comercial que es con el RUC RUC o RIS A través de estos documentos ya se procede a ingresar la documentación a las ventanillas de la Agencia Nacional de Tránsito y en un tiempo estimado nosotros entregamos el título habilitante ¿Cuánto tiempo se puede tardar? Se estima de 15 a 20 días días laborables ya se emite ese documento y con eso ya pueden movilizar ¿Cuánto cuesta? El precio es de 77,76 centavos es importante recalcar que tiene una vigencia de 10 años entonces eso le permite al ciudadano movilizar sus productos sin ningún tipo de problemas Ok, pero si una persona, como le decía, un campesino tenía cerdos y tiene que sacar el permiso para cerdos y tiene el tema de transportación de naranjas ¿Por qué eso pasa aquí? Tiene verde, tiene cosas que el productor trata de sacar lo que más pueda, cacao ¿Qué pasa ahí? Tiene que sacar un permiso de cuenta propia por cada producto y por cada uno de esos le cuesta 77 dólares Bueno, en este caso todo lo que es agricultura nosotros a través del RUC revisamos todas las actividades comerciales si son afines y no necesitan diferente modificación en los cajones es procedente y se le emite para todos estos productos nosotros como Agencia Nacional de Tránsito buscamos que todas las personas que realicen una actividad comercial la realicen de manera legal es importante recalcar que nosotros como Agencia Nacional de Tránsito no tenemos agentes civiles de tránsito nosotros realizamos operativos de control de informalidad e ilegalidad junto a los entes de control Policía Nacional, CTE, ACT y en colaboración de lo que es gobernación y prefectura en ciertas ocasiones Ok, ahora ¿Cuántos permisos de cuenta propia por ejemplo en Santo Domingo se han sacado? Nosotros, es un promedio de 35 procesos que se ingresan por día no todos cumplen con la documentación necesaria ¿Qué es lo que la gente menos cumple? No justifican muchas veces con los documentos, con las facturas que en ciertas ocasiones la actividad comercial que está en el SRI es demasiado globalizada no es lo mismo al transportar lácteos que cerdos son las actividades las actividades físicas son muy diferentes por lo tanto el vehículo tiene que ser adecuado para esta actividad ¿Cómo por ejemplo ustedes emiten un permiso? y ahí por ejemplo nos concentramos porque teníamos llamadas permanentemente del sector de Ayuriquín Ayuriquín se queja de que el agente civil de tránsito en la vía Quito desde Ayuriquín hasta Santo Domingo le hacen el control y le piden de todo y cuando ya no encuentran nada entonces le dicen y el permiso de cuenta propia y es ahí donde comienza el problema entonces la gente comienza a preguntarse ¿Cómo puede obtener ese permiso de cuenta propia? El tema de leche porque la zona de Ayuriquín es alta productora de leche ¿Cuáles son por ejemplo las características que debe tener el vehículo para que pueda tener el permiso? Los taques tienen que ser de un material inoxidable para dar las garantías y que este producto llegue a su destino final en óptimas condiciones nosotros analizamos todas esas condiciones a través de imágenes de la documentación que ingresa la persona el usuario que necesita la obtención de este documento se hace la validación de estas actividades y se emite el cuenta propia Libio cuando usted me dice los tanques ¿a qué se refiere? porque normalmente la gente lo que tiene es una camionetita y en esa camioneta traslada tiene sus tanques pero son externos no están pegados al vehículo claro pero para estas actividades tiene una cierta característica para movilizar los lácteos tenemos que contar con tanques inoxidables no podemos movilizar en tanques de plástico ya que esto con el calor realiza produce cambios en el producto que lo llevamos entonces puede generar una descomposición del producto que lleva es decir que en el tema del lechero a más de el vehículo de las características del vehículo debe también presentar posiblemente las facturas de los tanques lecheros que pone en el carro así no facturas nosotros necesitamos evidenciar esto nosotros solicitamos fotografías del vehículo de las condiciones que se cuenta de que cuenta si ya puede garantizar que el producto llegue a su destino final de una manera óptima le voy a preguntar a Clarito para que usted me responda porque la gente en la zona rural hay que decirle para que entienda cómo son las cosas entonces a ver tengo mi camioneta y mi camioneta qué característica debe tener mi camioneta soy lechero tengo 3-4 vaquitas saco leche la leche la intento vender en Santo Domingo posiblemente la llevo a una quesería qué características físicas debe tener la camioneta como tal y qué elementos adicionales debo ponerle a esa camioneta para que me den el permiso de contarlo la camioneta puede ser un vehículo de carga liviana de hasta 3 menos de 3.5 toneladas tiene que adecuarla para poder llevar su producto esto es aumentarle una bandeja que pueda movilizar el producto una bandeja que no se oxide para que pueda garantizar el producto una vez que tiene esto genera realiza la recopilación de los documentos guías de remisión facturas y su actividad y su actividad y procede al ingreso de la carpeta en las instalaciones de la agencia nacional ¿qué es esa guía de remisión liviana? son los documentos que ellos utilizan básicamente para movilizar el producto de un lado a otro ¿quién les da ese permiso? esos a través del SRI como son todas las personas que tengan RUC o RICE para personas que son agrícolas tienen que justificar a través de estos documentos hemos tenido acercamientos ya con el MAC con el ingeniero director provincial hemos realizado ya este tema porque es una problemática que se viene suscitando continuamente en las vías de Santo Domingo ya se ha realizado convenios para capacitar al personal y que ellos puedan también socializar con los agricultores de mediana y pequeña clase para que puedan obtener su título habilitante y así no puedan tener problemas en las vías ¿qué pasa si yo como productor tengo la finquita y estoy trasladando el producto hacia Santo Domingo no lo voy a vender y como no lo voy a vender sino lo voy a llevar para la casa para la familia ¿necesito también el documento de cuenta propia? no, no el cuenta propia es para realizar una actividad propia para satisfacer su necesidad no es para movilización de bienes que uno ocupa en su domicilio es muy importante clasificar es decir una persona que va llevando para su casa no necesita sacar el permiso de cuenta propia ¿por qué el personal de la Agencia Nacional de Tránsito se los pide? porque ustedes son la institución que norma ustedes son los que controlan el tema de tránsito entonces si se está presentando este tipo de situaciones con quienes ejecutan la norma quienes aplican la norma y algo está pasando y me imagino que usted como bien señala el director provincial del MAC Fernando Moya ha estado pendiente de este tema sobre todo en la pandemia es donde más se disparó por los controles que se podían dar y la exigencia que se daba por parte del personal de los agentes civiles de tránsito ¿qué medidas pueden adoptar? porque ustedes por un lado tienen que hacer que la norma se cumpla pero por otro lado esa misma norma posiblemente no está siendo bien aplicada exacto con Fernando tuvimos bastantes inconvenientes en el inicio de la pandemia realizamos acercamientos con los entes de control para socializar de una manera adecuada ¿cuál era el problema que se estaba suscitando? y se dieron las facilidades de que las personas puedan realizar su actividad de manera tranquila y no de esta manera posterior a esto hemos realizado el acercamiento para capacitar al personal y que ellos puedan socializar con los agricultores ok a más de la socialización conocen ustedes ¿qué respuesta han tenido luego de esas socializaciones? bueno nosotros quedamos en un compromiso para realizar la capacitación al personal del MAC para que ellos puedan socializar nosotros estamos presos para colaborar constantemente realizamos reuniones de trabajo con los entes de control para saber las problemáticas que se están suscitando en la provincia y poder darle solución si es que alguna persona se siente afectada vulnerada por parte de los entes de control puede acercarse a las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito para conocer la problemática y poderle dar una solución perfecto voy a compartir con usted algunos mensajes que nos llegan a través del 099 095 20 05 buenos días dice por favor nos dan a conocer ayer estaba manejando una moto tengo licencia tipo B ellos me dijeron que no puedo circular con esa licencia pero hasta donde sé con la tipo B se puede circular lo que es vehículo liviano y la moto y pasola esa es una de las preguntas que tenemos vamos a intentar superar el tema de audio saludos es un atropello para el agricultor exigirle estos requisitos lo que se quiere es impulsar la agricultura nos dice sobre el tema de permiso para trasladar sus productos se favorece el intermediario hasta cuando más complicaciones para el productor buenos días yo hace un mes atrás fui a pedir los requisitos de cuenta propia y me dieron en una hoja que tenía que sacar 20 requisitos incluidos hasta cuánto pesa el carro y qué largo tiene por el amor de Dios el tema de tránsito es insoportable la corrupción no tiene límite cuando uno va a pedir información los funcionarios no le ayudan y los usuarios somos motivo de extorsión en cada instante los agentes de tránsito están en cada esquina y no quieren que si no quieres que te multen tienes que pagar un mínimo de 20 dólares para pasar ya basta esos son los mensajes que nos llegan pero adicional a eso vamos a recibir una llamada telefónica y luego nos vamos con un video que está circulando en redes sociales y que nos han hecho llegar también a este medio de comunicación buenos días su nombre y desde donde se comunica por favor buenos días Raúl Laro mi nombre le llamo acá de la cooperativa del proletariado adelante le escuchamos mire estoy escuchando el noticiero y acerca de los permisos de cuenta propia veo que solo se rigen a la gente lo que es la agricultura la ganadería pero vemos muchas personas que nos dedicamos a otras actividades yo en mi caso soy un comerciante de ropa ya cuento con todos los permisos lo que pasa es que se trabajaba bueno por el motivo de la pandemia ahora mismo no estamos laburando pero trabajaba lo que son en las ferias entonces yo tengo un vehículo grande una Ford que es un carro cerrado que llevo la mercadería por el motivo de los robos que nos acechan a nosotros los comerciantes entonces yo fui a solicitar un permiso de cuenta propia pero me dijeron que en este tipo de vehículos no nos pueden dar el permiso o sea entonces yo no estoy en posibilidades de comprarle a usted una camioneta de otro tipo o un tipo camión para poder llevar la mercadería ok ¿qué tipo de vehículo tiene usted? tengo un carro es una Ford pero es un carro cerrado ok porque se trabaja en las ferias y es el motivo de que nos acechan a la delincuencia la mercadería lo que es ropa en el caso es bastante robo para poder llegar de aquí a una fiesta en Valencia tengo que ir metiéndome por las fincas para poder llegar allá porque los agentes de tránsito están en cada ¿y qué le piden los agentes civiles? ¿le piden a usted el permiso de cuenta propia? el permiso de cuenta propia así es ¿por qué razón le piden a usted? porque la ven como mucha mercadería llevaba un bulto más o menos de un quintal de peso de mercadería entonces me hicieron abrir la cajuela me revisaron y me dijeron que no podía llevar esa mercadería porque el vehículo era solamente familiar ok o sea yo le expliqué al señor le digo entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que tener un vehículo familiar un vehículo para trabajar y otro vehículo no sé para qué o sea porque no se puede estar de esa manera muchísimas gracias por su llamada telefónica Livio claro es importante recalcar que las condiciones para la movilización de cada producto son diferentes nosotros hacemos el análisis de cada una de estas actividades y podemos emitir el documento las características están establecidas en la resolución 078 del año 2017 nosotros en base a esos lineamientos podemos emitir o no este documento en el caso del señor como nos decía yo soy comerciante no tengo un camión o una camioneta en el carro que él tiene con las características no se le puede emitir un permiso de cuenta propia sería importante que se acerque para realizar el análisis nosotros como agencia buscamos que todas las personas realicen una actividad comercial de manera legal no estamos en contra de que las personas realicen una actividad simplemente regularizarlas es importante pero es interesante que esa regularización acorde la gente se las busca por así decirlo entonces te la buscas y en tu camioneta en tu auto eres comerciante de ropa y vas llevando de un lado para el otro entonces ese podría darse por ejemplo alguien que nos está escuchando ahora y en su auto tiene su comercio tiene ropa tiene zapatos tiene cosas podría obtener un permiso de cuenta propia se han dado muchos casos se ha dado que personas que tienen un auto quieren llevar mariscos como nosotros podemos dar garantías a un marisco que se moviliza en la cajuela de un vehículo con las condiciones climáticas esto puede sufrir una alteración y el destino donde se lo lleva ya va a tener un impacto porque el producto puede llegar en malas condiciones entonces por esa razón existen características para cada tipo de permiso para cada actividad que realiza el usuario entonces nosotros damos las garantías buscamos realizamos también reuniones con el MAC con Agrocalidad para ver qué tipo de garantías necesitan ellos para la movilización de un producto tenemos participación vía telefónica buenos días su nombre y desde donde se comunica por favor gracias muy buenos días de Santo Domingo Darlin Ramírez le saluda adelante le escuchamos gracias muy amable Mariana yo le quería decir al señor sugerirle no sé me parece que es un negocio redondo el tema de la vía Loa yo sufrí un inconveniente en la vía Loa lamentablemente mi automóvil se deslizó en una en una huella de combustible colisioné dando gracias a Dios no tuve ningún percance humano el vehículo se lastimó y todo entonces pude mover el vehículo porque me quedé en plena curva lo estacioné bien y pasó un carro de los señores de la Agencia Nacional de Tránsito le paré y eso fue lo peor que pude haber hecho porque me costó 80 dólares pagarles a los señores que ellos mismos me llevaron al banco para poderles pagar para que no me sancionen supuestamente de un accidente y que no debía haber movido al vehículo y yo sorpresa más abajo un automóvil negro pasó lo mismo y con él subimos al mismo patrullero y nos llevaron a la vía Tandapi a pagar para que no nos sancionen no sé de qué entonces por favor tenga la gentileza de revisar eso muy bien no hagan negocio de los accidentes de tránsito en la vía Loa no me parece justo muchas gracias muchísimas gracias es importante tener la claridad por un lado de que es la CTE que son los la gente de la comisión de tránsito del Ecuador y la ANT que es la agencia nacional de tránsito la una la ANT es quien regula mientras que la CTE es la que administra por así decirlo o ejecuta aplica lo que dice la ley y es precisamente para ella donde debería ir el tema del pedido Libio queremos compartir con ustedes este video este video nos llegó y lo vimos también circulando en redes sociales y lo hacen llegar si usted puede observar ahí este es un operativo son algunas fotografías que tenemos que se realiza pero este es un vehículo tenemos un video si no me equivoco ese es un video que se puede rodarse entonces ahí podemos ver claramente como este miembro de el tema de tránsito guarda el apoyo que alguien le puede haber dado muy amablemente entonces nosotros nos preguntamos como un ciudadano común y corriente también se encuentra con alguien que le pueda obsequiar lo que produce su su campo y este principal problema que se da es porque una de las solicitudes que se hacen por parte de los agencias civiles de tránsito son los permisos de cuenta propia Livio la pregunta es ¿no será que este permiso que tuvo una buena intención en su esencia está siendo mal utilizado por un lado y le está sirviendo a quienes nunca se pensó ¿qué poder hacer al respecto? efectivamente este video yo también lo vi el día de ayer son personas de ente de control los que participan en este video se va a realizar una reunión de trabajo con los entes de control para ver qué está pasando porque las quejas son constantes son a diarias tanto en la zona urbana tanto aquí dentro de la ciudad con los agentes civiles como en las partes externas en la red estatal con la comisión de tránsito del Ecuador Livio nosotros le podemos decir lo que está pasando y la gente sabe lo que está pasando todos sabemos para decir lo que está pasando hay que reunirse para sancionar porque con videos como este más bien hay que decirle a la gente que siga haciéndolo porque Livio yo sé que usted no tiene la responsabilidad de estar en un medio de comunicación es difícil me disculpo porque tengo que preguntarle a usted y usted no tiene la culpa porque no es su responsabilidad y quiero decirle a la ciudadanía también pero ya que está usted aquí creo que tiene que sentir lo que nosotros sentimos como medio de comunicación que permanentemente recibimos estas llamadas y si usted es el responsable de la agencia nacional de tránsito el ente regulador no podemos tapar no podemos tapar el sol con un dedo y sabemos que aquí no vamos a reunirnos que está pasando sino sabemos que aquí se está abusando de los conductores y nosotros nos duele mucho el tema del campo y también el tema del comercio ya toca reunirse a saber qué sanciones se van a aplicar Bueno, es importante destacar que cada institución tiene su director tanto la empresa pública que es quien dirige a los agentes civiles de tránsito tiene su gerente la CTE tiene su director provincial entonces es importante clasificar estos problemas para así llegar a las cabezas y poder tomar acciones inmediatas yo sí necesito documentación para poder actuar si es que como lo mencioné hace un momento si alguna persona se siente vulnerada por algún acto irregular que realizaron por favor los invito a hacer llegar la documentación de manera física a las instalaciones de la agencia para poder proceder a realizar los llamados de atención correspondiente con los entes de control con los dirigentes de cada institución A mantenir nuestra reunión con el responsable de la CTE le cuento que lo invitamos nosotros a propósito de este tema y lo que nos señaló es que no hay denuncias no hay sanciones no hay personas sancionadas porque no hay las denuncias correspondientes y en los dos casos lo que se ha hecho es un llamado de atención pero lo que vemos nosotros ahí creemos que es más que para llamado de atención un problema que se está dando y nosotros palpamos a diarios que todas esas denuncias las hace a través de redes sociales no las hacemos de manera formal en las instituciones que compete para que las personas que están al tanto de eso tomen las acciones correspondientes ¿por qué no creemos Libio? ya no creemos en la justicia lo único que nos resta es la vergüenza el escarnio público para subir al Facebook ojalá sepan quién es para que le dé vergüenza porque los ciudadanos como que no creemos bueno es importante mencionarlo que sí tiene que haber un escrito para poder nosotros como Agencia Nacional de Tránsito en los operativos que realizamos los realizamos interinstitucional con el apoyo de Gobernación Policía Nacional CTE ACT para tener más efectividad en este control ahora Libio ¿cómo lograr probar? porque a veces se vuelve la palabra de un ciudadano versus la palabra de un agente que es una autoridad y hay casos y casos hay casos en los que en realidad pasa lo que está diciendo el ciudadano y hay otros casos en los que no entonces ¿cómo buscar? porque es bien difícil el ciudadano finalmente pasa en ese momento y dice en vez de que le retiren el vehículo en vez de pagar una sanción mucho más alta en esos momentos llegan a un arreglo y para pasar es más a uno cuando está es impresionante pero es parte de la cultura nuestra le van enseñando cómo tiene que entregar el billete debajo de la cédula o entre la licencia y la matrícula para que nadie se dé cuente es una cosa es parte de nuestra de nuestra cultura entonces ¿cómo le presentan a usted una prueba? es básicamente un ciudadano que le diga a mí me hicieron esto pero no tienen pruebas bueno existen casos y casos así como existen malos elementos de la Comisión de Tránsito de los agentes civiles existen también buenos elementos las personas nosotros también en los ciudadanos en los usuarios también existe la viveza creolla nosotros conducimos un vehículo con llantas lisas que es algo que yo he palpado y el momento que se le tiene dicen justo en este momento iba a cambiarlas existen problemas mecánicos en un vehículo y cuando se los detiene mencionan que justo en ese momento iban a ir entonces una cosa una manera de calmar esto es que nosotros como usuarios como conductores demos las condiciones necesarias o sea cumplamos con todos los requisitos y no van a existir este tipo de atropellos en las calles de Santo Domingo y a nivel nacional entonces si nosotros cumplimos con todo lo que nos dice la ley ¿qué problema vamos a tener con el ente de control? simplemente presentar la documentación que ellos validen la información y faciliten el paso ahora uno de esos casos que se estaba dando y que la gente quiere cumplir es precisamente el tema del permiso de cuenta propia es verdad lo que dice el amigo televidente en el sentido de que me fui a sacar el listado y son más de 20 requisitos claro los requisitos es una lista de requisitos que está en la página de la ANT www.ant.gov.es son requisitos que la resolución mismo lo solicita y nosotros tenemos que trabajar en base de un documento que ya está establecido esta cuenta propia nace desde el año 2014 en el 2017 ya se realiza la modificación de esta resolución y se empieza a socializar con los entes de control para que ellos den cumplimiento a este tipo de permisos ¿y cómo inició el permiso de cuenta propia en el 2014? ¿fue una ley? existe un problema que es a nivel nacional existe la transportación de carga pesada que es un transporte que está legalmente constituido ellos pueden cobrar por un servicio las personas que tienen cuenta propia es para satisfacer su necesidad es la gran diferencia entre un vehículo de carga pesada y un vehículo particular el título habilitante por cuenta propia es para movilizar lo que yo produzco sin fines de lucro yo no puedo estar cobrando si yo tengo un cuenta propia para mover cerdos y el vecino también tiene cerdos yo le movilizo y le cobro por este transporte por el servicio eso no está permitido en el cuenta propia es solo para satisfacer su necesidad por eso es el precio que tiene 77.76 y tiene una vigencia de 10 años haciendo un análisis más macro olivio no será que más bien la cura resultó más complicada que la propia enfermedad es decir lo primero era por el sector de la transportación que se quejaba imaginamos en un momento yo saco mi permiso mi permiso de operación es costoso y resulta que yo si debería soy legal para cobrar y hay gente que hace el negocio sin sacar ningún permiso y entonces sacan estas resoluciones pero al final a la cuenta del tiempo y si analizamos ahora no será que más bien por hacer el bien terminamos complicando a quienes menos tienen porque generalmente quien hace cuenta propia son pequeños y medianos productores y comerciantes se está realizando una modificación a esta cuenta propia yo creo que en los posteriores días ya será socializada con todos viene una cuenta propia más flexible y direccionada para las personas que realmente la necesitan una vez que llegue a que sea socializado con los directores nosotros tenemos el derecho la obligación de socializar salir a medios dar a comunicar cuáles son las modificaciones que se han realizado para que la ciudadanía tenga conocimiento y que no sean víctimas de extorsión en las vías esto también vía resolución de la ANT claro todo lo de documentación sale mediante resolución y nosotros como directores socializamos para que se dé cumplimiento tenemos una última llamada telefónica al 275 55 55 buenos días su nombre y desde donde se comunica por favor si muy buenos días buenos días soy Agustín Murillo adelante don Agustín Santa Marta sector 2 le escuchamos era para hacer una consulta aquí al señor lo que pasa es que una vez a mí en el 2017 me multaron en Zapotal ok entonces yo vine y pagué la multa era de 54 con algo me acuerdo entonces fui y pagué al banco cuando fui a matricular el carro que tenemos en este año me sale la multa entonces yo me dirigí a a la a la munición de tránsito desde el Ecuador y me dicen que la multa no se ha pagado que esa plata se ha ido a la ATN entonces me tocó volver a pagar entonces mi pregunta es cómo puedo recuperar esa plata que yo pagué que se fue a la ATN ok la primera vez usted pagó y se fue a dónde se dice que se ha ido a la ATN cuando no se fue a la ATG ok Libio usted nos puede aclarar un poco más bueno en ese tema el señor afectado puede acercarse con el pago a la institución que le generó esta citación y puede solicitar la devolución de valores está en todo su derecho y puede hacerlo incluso en el momento que él identificó que esa citación no estuvo cancelada con el comprobante de pago tenía que acercarse al ente de control donde fue sancionado para realizar esta baja de la citación Libio para aprovechar su presencia aquí y nos han preguntado también vía mensaje el tema de las licencias de la actualización de la renovación de licencias ¿en qué momento se encuentra? ¿lo puede hacer la gente? bueno nosotros estamos trabajando de manera presencial ya más de un mes estamos cumpliendo con todos los servicios como Agencia Nacional de Tránsito obviamente cumpliendo con los protocolos de bioseguridad sabemos que las cosas han cambiado a nivel mundial cumpliendo estos protocolos nosotros damos el servicio a la ciudadanía tenemos un número establecido de licencias por día lo cual estamos facilitando a la ciudadanía contamos con todos los recursos necesarios para finalizar el proceso el momento que el ciudadano ingresa a realizar su trámite de licencia voy a compartir con ustedes algunos de los mensajes Libio antes de que terminemos esta entrevista me dice ahora me hacen problema los señores policías por exceso de pasajeros mi carro es para 5 pasajeros y me dicen que es que solamente 4 por motivo de la pandemia ¿eso es verdad? obviamente nosotros sabemos que no estamos viviendo la realidad que antes manteníamos estamos bien limitados nosotros como ciudadanos tenemos que colaborar a mejorar esta pandemia que estamos viviendo no se permite movilizarse en un vehículo lleno de personas si la capacidad es de 6 personas tenemos que limitarnos salir las personas que realmente tienen que salir no podemos exponer a una familia al contagio sabemos las decisiones del Código Nacional que dice que solo las personas que tengan que salir o que sea necesaria su salida puedan hacerlo entonces nosotros como ciudadanos tenemos que comprometernos también al mejoramiento continuo de esta emergencia sanitaria que vivimos ahora existe esa reglamentación porque ese es un sobreentendido que tenemos todos pero para poder sancionar debe estar escrito en algún lugar finalmente la familia puede decir yo salgo porque todos necesitan el uno va al médico el otro va a la ropa cantidad de cosas que la gente puede acusar pero en donde está escrito que se limita el uso de los vehículos en los días que les permite circular está establecido en el protocolo de salvoconductos ahí claramente establece cuántas personas pueden movilizarse si son miembros de un mismo núcleo familiar pueden hacerlo eso está permitido es importante mencionar ciertas cosas ciertas características excepcionales que los permite el COE entonces nosotros nos regimos a lo que el COE en esos momentos se establece y damos cumplimiento a esas características o socialización de actividades que se pueden hacer y lo que no se puede hacer ok y le vamos a cruzar de manera interna todos los mensajes que nos han hecho llegar porque es interesante que usted los conozca y si requiere números telefónicos también lo podemos cruzar para poder hacer quiero aprovechar este espacio para hacer un para dar un mensaje a la ciudadanía es importante que las personas que realicen su trámite de licencia lo realicen por la vía legal existen muchas publicaciones en las redes sociales que ofertan licencias tenemos problemas constantes por esto porque las licencias que son cargadas de manera irregular al sistema estos posteriormente presentan problemas en la plataforma web y es un perjuicio para el usuario que realiza este tipo de proceso de una manera irregular así que hago el llamado y el compromiso de la ciudadanía que busquemos los medios regulares donde garanticen la legitimidad del título habilitante de conducir Libio por otro lado bueno usted dice puntualmente tengo una buseta de 11 pasajeros ¿puedo sacar yo un permiso de cuenta propia? en este tema es importante mencionar que el cuenta propia no es para movilizar pasajeros para eso existe el transporte de taxis los buses y buses de turismo si son de una empresa lo pueden hacer para movilizar personal que esté legalmente constituido tengo un mensaje no sé que verdad sea por eso le pregunto he visitado varias veces dice la ANT y no quieren recibir los escritos de impugnación ya este tema de impugnación es algo que se tomó en las decisiones del juez nacional hasta el momento no hemos tenido las directrices claras para ya dar cumplimiento estamos a la espera y yo tengo estimado que en esta semana máximo la otra ya nos den y poder realizar este tipo de trámites que están pendientes si lo están porque en una decisión del COE se tomó se consideró que la agencia nacional debe realizar entonces nosotros es algo nuevo es un proceso nuevo que lo estamos consolidando para darlo de una mejor manera a la ciudadanía buenos días nos dice deberían de tener claro a qué carro está dirigido el cuenta propia porque piden a autos y camionetas por igual es lo que nos dan a conocer Libio para cerrar el revisión quiero disculparme con usted porque hemos sido bastante fuertes y duros y no es su responsabilidad pero al ser parte de la agencia nacional de tránsito creemos que pueden incidir de alguna manera para poder cambiar esta realidad que tenemos en el país como usted bien señalaba también los ciudadanos tenemos parte de responsabilidad pero es la autoridad quien recibe un sueldo quien tiene la obligación de hacer cumplir una ley y el video que nosotros veíamos ese es un constante entonces lo que nos resta a los ciudadanos a veces porque pasa lo que pasa iniciar un proceso legal es un viacrucis tiene que contratar un abogado tiene que hacer el seguimiento tiene que presentarse el día que es a veces el juez le dice que no es aquí sino que tiene que irse aquí porque es un tema administrativo y no se mete ahí entonces lo que nos resta es básicamente este tema de los medios de comunicación o los medios ahora con las redes sociales la gente sube todo lo que puede pero apelamos también a que puedan hacer llegar una documentación por escrito y se pueda sumar más ciudadanos para que se evidencie esto lo sabemos todos pero no hay ningún documento por escrito que alguien pueda iniciar un proceso legal así que Libio lo seguiremos molestando con este tipo de denuncias exactamente quiero para finalizar esto solicitar a la ciudadanía que se siente afectada hacerla llegar de manera física las puertas de la Agencia Nacional de Tránsito están abiertas la puerta de la dirección provincial está abierta si es de conversar pues estoy presto para hacerlo y hacer el acercamiento necesario para que la ciudadanía en esos momentos tan críticos no siga siendo afectada por malos elementos de los entes de control así que los invito a realizar una denuncia formal y estaré presto para colaborarles muchísimas gracias son las siete de la mañana con 47 minutos el magister Libio Ludeña que es el principal de la ANT en Santo Domingo sobre este tema seguiremos platicando esperamos sinceramente conocer cómo se da el avance de esta reunión que van a mantener con la CTE y con la empresa pública municipal de transporte cuáles son los compromisos a los que se llega y cuáles son los mecanismos de control que se realicen para que la ciudadanía se sienta más tranquila siete de la mañana con 48 hacemos una pausa volvemos enseguida gracias gracias a todos gracias